Una cámara de vigilancia de la estación del Metro Xenia captó el momento en que los trenes estrellaron este lunes dejando como saldo a 12 personas lesionadas, en las imágenes se observa como dos vagones están detenidos en la línea amarilla, pasajeros descienden de uno de los trenes y aglomeran los alrededores de las escaleras, segundos después a toda velocidad se impacta otro convoy con el que ya estaba parado, también se observa como la gente entra en pánico luego del incidente pues ve como saca chispas los trenes así como cae una de las partes del convoy que ocasionó el siniestro, este martes el director del sistema de transporte colectivo Metro Joel Ortega informó que la investigación del impacto entre los dos trenes de la línea 5 en la estación Oceanía será pronta, profunda y expedita, el choque también dejó a un trabajador del Metro fallecido, se trata de Salvador Wood Sánchez, MMS Televisión